Vamos para el minuto cuarenta y siete, cuarenta y ocho, perdón, perdón, va a ir de nuevo. Bueno, van a ganar los Real Madrid dos por cero. Y se la comen... No me está el nombre, pero no importa. Les voy a presentar el hombre más visteo del mundo. Aunque ahorita le quitaron el control, pero se lo voy a presentar. Es Carlos Fuches. Se tapa la cara, es penoso. Es penoso. Vamos a ver, los cuadritos, los cuadritos, los cuadritos. Uy, la cabezota. Carlos Fuches a la cabeza.